Esta historia se desarrolla en el comedor de un modesto departamento que Raúl y Clara rentan desde hace 15 años. Raúl, con sus manos desgastadas de años de trabajo como carpintero, está revisando unos folletos de remates de propiedades. Clara está preparando la cena, cansada después de una larga jornada laboral. Pero ambos están emocionados, han ahorrado durante años con la esperanza de comprar su propia casa y dejar atrás la incertidumbre del alquiler. Raúl está examinando el folleto y comenta. Mira Clara, esta casa está en el barrio, la están rematando por menos de lo que pensábamos. Clara se acerca, mira la foto borrosa de la casa en el folleto y duda. ¿Estás seguro Raúl? Parece que está en ruinas, está en obra negra, son puros ladrillos viejos. Esos remates siempre esconden algo. Es ahora o nunca, no podemos seguir así. Mateo ya tiene 19 años, se merece un lugar donde sentirse en casa, comenta Raúl. Además, podemos seguirla arreglándola nosotros poco a poco. Raúl y Clara llevaban toda su vida enfrentando dificultades. Raúl había aprendido el oficio de carpintero de su padre desde muy joven, pero la demanda era escasa y los trabajos temporales. También Clara trabajaba limpiando casas ajenas para ayudar a la familia, soñando con un futuro más estable. En los días siguientes, con el apoyo de su hijo Mateo, finalmente la familia visita la casa. Estaba vieja, deteriorada y polvorienta. Unas habitaciones solo eran puros ladrillos, es por eso que la daban en muy buen precio. Estaba en la zona centro de la piedad Michoacán. Era una casa muy vieja, que tenía muchos años que no la podían vender hasta que la remataron. Así es que deciden arriesgarse y comprar la propiedad en el remate. Con mucho trabajo se mudan a esa vieja casa. Les cuesta adaptarse, pues existía mucho polvo y servicios necesarios. Sin embargo, la familia respiraba, aún así, un aire lleno de tranquilidad, pues el peso de una renta ya no existiría más. Es cuando Mateo, siempre curioso y deseoso de ayudar a su padre, se ofrece para reparar una parte del suelo de madera que se ha hundido en una habitación. Así lo ayuda, y juntos comienzan a quitar esas tablas viejas. Existía en ese cuarto un piso de madera ya podridas y rotas, el cual crujen bajo el peso del martillo. Y después de unos cuantos golpes, una extraña sensación se apodera de ambos. Mateo golpea una tabla y el sonido es distinto, más hueco. Mateo se confunde. Papá, aquí abajo, parece que hay algo más. Mira, se escucha un hueco. Raúl, inquieto, comenta. Sí, ya lo escuché. Vamos a seguir. El aire en la habitación se vuelve tenso. Es cuando al levantar la tabla del suelo, entre los dos descubren una tapa metálica oxidada, apenas visible bajo el polvo y los años de abandono. La tapa está sellada, cubierta de un barro seco y telas de araña. Raúl, sintiendo una mezcla de emoción y miedo, la examina con más detalle. No parece una simple compuerta y Mateo, con su corazón latiendo aceleradamente, se inclina para ayudar a su padre. Y Clara, desde la cocina, está alarmada por el ruido. Raúl, Mateo, ¿qué están haciendo? Clara llega y observa la escena. La tapa metálica emite un brillo extraño bajo la luz de la lámpara que Mateo sostiene. Clara, nerviosa, se acerca y toca a Raúl en el hombro. Ella está muy preocupada. Esto no me gusta, Raúl. Algo no está bien con esta casa. Mira, ¿qué es eso? Raúl comenta. Es solo una tapa, Clara. Tal vez sea una vieja alcantarilla o algún compartimento de los anteriores dueños. Una gran cisterna. ¿Ustedes no creen? Les comenta. Mateo, emocionado por la posibilidad de descubrir algo más, toma una barra de metal y comienza a forzar la tapa, a pesar de la insistencia de Clara de detenerse. Con un último esfuerzo, la tapa cede, revelando un oscuro y profundo agujero. Mateo rápidamente ilumina el interior con la linterna, pero todo lo que se ve es oscuridad. Después de un largo silencio, Raúl va por una cuerda, pues está decidido a bajar y observar que existe en ese agujero. Pronto, con su lámpara, se da cuenta que está ahí abajo, como a unos 70 metros, una caja de madera llena de moho y polvo, pero bien conservada. Introduce una cuerda con un gancho y, tras un minuto de espera, siente algo firme. Empieza a tirar lentamente y lo que emerge es una vieja caja de madera, pesada y desgastada por el tiempo. El ambiente en la sala se vuelve casi irrespirable. Clara, que siempre ha sido pragmática, cruza los brazos muy nerviosa. Y Mateo murmura. Esto no puede ser solo una casualidad, papá. Raúl deja la caja en el suelo, envuelta en una capa de barro y moho. Sin dudarlo, comienza a abrirla con un cincel, mientras Clara y Mateo observan en silencio. Finalmente, la tapa se abre con un crujido y rechinido, y después encuentran bolsas de cuero envejecido. Raúl desata una de ellas, y el sonido inconfundible del metal, llenando la sala, deja a todos boquiabiertos. Raúl comenta con una voz temblorosa. Parece que son monedas de oro. Las monedas doradas antiguas y brillantes, a pesar de los años, caen al suelo. El sonido de su impacto rompe el silencio, como si fueran campanas anunciando un destino inesperado. Clara, incrédula, se lleva las manos a la boca, mientras Mateo no puede dejar de sonreír. Raúl, con las manos temblorosas, sigue sacando más monedas de esa caja de madera. De repente, se escucha un fuerte golpe en la puerta. Es don Genaro, el vecino, que había visto la luz encendida en la casa y vino a ver si todo estaba bien. Ya tenían quince días conociéndolo, pues se portaba muy amable con ellos. Al entrar y ver la caja abierta, su rostro se oscurece y se sorprende. Don Genaro está serio. Encontraron el tesoro antiguo, comenta. Todos se giran para mirarlo, sorprendidos por su tono. Don Genaro se acerca lentamente a la caja, observando las monedas, pues ellos no tuvieron tiempo de guardarlas. Mateo, desafiante. ¿Qué quiere decir, don Genaro? ¿Sabía usted de esto? Don Genaro asiente con su cabeza, bajando la mirada. Hace muchos años, el dueño de esta casa desapareció sin rejar rostro. Era un comerciante adinerado, conocido por sus tratos con personajes poderosos, pero también peligrosos. Nunca se supo qué le pasó, pero muchos decían que había enterrado su fortuna antes de que lo encontraran en alguna de sus casas, la cual es una de estas. El aire se vuelve pesado y la familia escucha con atención. Don Genaro revela que había trabajado para el comerciante y sabía de la existencia de la caja, pero nunca tuvo el valor de buscarla. Nadie pensaba que en esta casa vieja lo encontrarían, pues estuvo mucho tiempo abandonada y sola hasta que el banco la remató y la compraron ustedes, comenta don Genaro. En eso interrumpe Clara y está muy alarmada. ¿Está diciendo que alguien más puede venir por esto, don Genaro? Y don Genaro en tono sombrío les comenta. La gente codiciosa nunca desaparece del todo. Si saben que han encontrado esta fortuna, no los dejarán en paz. No debieron desenterrarlo. Mateo le comenta que ellos nada sabían, solo estaban arreglando el piso de madera podrida que se sumía. Don Genaro les aconseja que vendan la casa y se vayan de la ciudad. La familia no lo puede creer, pues apenas la compraron. Don Genaro comenta que hagan una nueva vida y compren una mejor casa con esas monedas, pues la gente mala anda buscando ese tesoro en todas las casas de ese comerciante. La familia no tiene otra salida que guardar esas 350 monedas, todas centenarios de oro, y salir en la madrugada dejando nuevamente esa casa abandonada y perdiéndola. Don Genaro les prometió no decir nada, Raúl le comparte unas monedas también. Todos se van a vivir a México, hacen una nueva vida gracias a ese gran descubrimiento. Hasta aquí esta historia, si te ha gustado por favor regálanos un like y suscríbete. Muchas gracias, hasta pronto.